Gracias. ¿Las camionetas van cargando en cada uno de los colegios? Claro, los colegios destinados, cada camioneta viene con su recorrido, su empleado de correo, la deposita acá, y queda en la Secretaría, custodiado por la Gendarmería Nacional. Me decías, quedan dos camionetas... Dos camionetas para terminar para la ciudad. Bien, ¿y después? Hay que esperar cuando vengan todos los recorridos del interior. Por ahí acá en este momento puede haber un poquito de impas, porque ya vienen otras líneas que vienen de lejos, y ya cargando algunas partes de campaña, otras partes de Victoria, otras partes de Nuevo Llá, que vienen en su recorrido, sobre todo la línea que forma el correo. ¿Ya que no cortan nunca? No, no. Podría haber un pequeño impas en la madrugada, porque ya Biscate y Boca van cargando las zonas que vienen de más lejos, y con sus respectivos enlaces se demora un poco. Muy bien, así que continúa la tarea, por un momento ardua tarea, como cada una de las selecciones, esta en particular, bueno, con una gran cantidad de movimiento hasta ahora. Sí, 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 sí. Está en gran movimiento, esperemos que sea prolongado para poder terminar lo antes posible mañana. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, buena jornada de la jornada. Alpeblo, muchísimas gracias, que pasen muy lindo. Muy bien, responsable de la logística de la Secretaría Electoral, quien está, bueno, siguiendo de cerca todos los pasos y los movimientos que se van dando con las llegadas de las camionetas, que en muchos casos corresponden a Corredor Argentino, decíamos, que es el que se encarga del traslado. Fundamentalmente lo que se está haciendo ahora es, como pueden apreciar, no solamente descargar las urnas, sino también, bueno, todo el contenido de los bolsines, donde vienen allí también todas las planillas correspondientes, para luego ser organizadas en el interior. Más atrás se podía ver también ese movimiento. Esto que pueden observar, como ya una evolución notable del trabajo, es solo la ciudad de Paraná. Luego, con el correr de las horas, irán llegando de Paraná Campaña y el resto de los departamentos de la provincia, para así completar la tarea. De aquí en adelante, todas las urnas quedan custodiadas por Gendarmería Nacional, que está trabajando también desde el primer momento. Y como lo decíamos en la entrada anterior, en este mismo lugar, cuando todavía no había movimiento, hasta el jueves, permanecerán custodiadas, cuando se estima aproximadamente el jueves, ya se esté terminando con la tarea del padrón definitivo que se realiza en la ciudad. Destaco también el trabajo que viene realizando el cuerpo de inspectores de la ciudad de Paraná, que desde muy temprano estuvieron velando porque todo su... Acá se cortó el tránsito, ¿no? Se cortó el tránsito. Hasta las 06, más o menos. La idea es continuarlo hasta que la última camioneta pase. Hasta que la última camioneta pase, nos vamos a quedar. Muy bien. Así que le decimos a las personas que transitan por la ciudad que por Andrés Pasos, entre San Juan y Corrientes, no lo haga. No lo haga. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, el cuerpo de inspectores también trabajando desde temprano. Está el tránsito interrumpido. Al menos hasta las primeras horas de mañana permanecerá la misma situación producto de esto que venimos contando. La llegada incesante de camionetas en principio desde los distintos establecimientos educativos de la ciudad de Paraná para luego con posterioridad empezar a observar el movimiento de lo que ocurrirá en el resto de la provincia. El trabajo de la Secretaría Electoral por estos momentos en la ciudad.